hola les saluda y ver cómo están espero que todo esté bien yo estoy aquí afuera está lloviendo mucho 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 y yo dije yo no voy a poner a hacer un cuadro y lo voy a grabar lo voy a grabar y así lo comparto con mis amistades lo primero que voy a hacer voy a hacer un un cuadro como de playa para ponerle así en la entrada de la casa algo así que ustedes creen playa sol que les gusta después le añadimos dos o tres cositas más ok eso vamos a empezar rapidito cuéntenme en qué han hecho hoy yo hoy salí temprano hice las cosas que tenía que hacer y ya estoy tranquila aquí voy a pintar a pintar está lloviendo no puedo hacer mucho más déjenme marcar esto por favor para no cometer errores siempre se me olvida hay veces que me siento y las marco aunque no las he usado pero ya las tengo marcadas pero estas son nuevas estas salieron el creo que fue el primero de mayo y no las he cortado todavía solamente las estoy cortando según las estoy usando y ésta no lo había cortado ok vamos a ponerlo aquí no quiero que quede muy bajito pero tampoco que quede tan alto eso yo creo que aquí va a estar bien pero voy a medir aunque ustedes no lo crean voy a medir porque quiero que no me quede tirado ok perfecto ok eso chequeamos que en las letras no haiga aire ok y vamos a empezar a pintar algo fácil algo sencillito pero que se puede usar para esta época de verano la entrada de la casa en la casa si lo quieres poner afuera lo puedes hacer afuera lo puedes poner afuera o sea que no si llueve no le caiga el agua lo puedes poner como en el balcón la terraza entonces lo que hace es lo sellas se sella con un spray y ya no se sale se queda bien pero para tenerlo dentro de la casa y eso no es necesario sellarlo ustedes saben que como esto es canvas lo que tienen que hacer es no limpiarlo con agua pero es canvas o como quiera que sea no va a salir o sea no lo puedes sacar para volverlo a usar lo dejas así ok ya hice esto vamos ahora a retirar la plantilla ok vamos a cogerla por el medio para que se nos haga más fácil ok esta es grande eso hay que tener cuidado que no se nos pegue o sea ya se nos pegó pero que no se nos pegue más entonces la ponemos en agua con el tape hacia arriba ok y en el agua sale mucho más fácil si se llega a pegar ok ya está en el agua déjenme secarme las manos porque aquí hubo un pequeño accidente cuando la saqué limpiamos bien para que no haya problema en el futuro cuando lo termine ok y limpiamos todo ok aquí agua esta es agua ok vamos a secar un minutito por favor ya está seco en esta paleta porque se me sepa ok entonces vamos a usar esta hora esta tengo idea de poner dos de poner dos como les digo de poner dos palmas pero vamos a ver como queda ok empezamos con esta aquí por supuesto que no tenga aire ok vamos a empezar con el brown con el tronco de la palma coger un squidgy déjenme ponerme los espejuelos porque hay no quiero que se me vaya a pasar ok empezamos aquí ok ok empezamos ahí y lo hacemos hasta abajo ok hasta abajo no lo voy a cerrar porque quiero voy a sacar esto de aquí porque quiero como a lo mejor voy a hacer otra palma ok entonces entonces voy a pintar lo que es verde ahora las hojas de la palma a ver si hace falta está bien ok buscamos otro squidgy antes que se nos seque el tronco porque acuérdense que se seca rápido y si se seca rápido después no queda como que la la plantilla se lleva la se lleva la ay Dios mío la pintura y entonces queda como que hace falta ok vamos a ver como quedó esta palma porque como que siento que ya había aire y no lo vi vamos a ver ok perfecto aquí lo que tengo es que ay no no le puedo hacer así a toda la palma le hago así y ese es el diseño de la palma no lo sabía pero me enteré ahora que vamos a hacer este diseño en la palma ok perfecto miren que fácil quedó entonces aquí me gustaría hacer otra pero entonces la quiero hacer más pequeña pero no sé hago otra yo creo que sí yo creo que voy a hacer otra aquí no sé uff ya lo tengo que hacer ya lo tengo que hacer aquí uy ok ok vamos primero que nada con dios mío pero que desastre vamos primero que nada a pintar lo verde y después limpiamos todo el revolú que hice porque hice un revolú pero sin revolú no es fondo ¿verdad? eso dice vamos a ver vamos a ver cuando saque esta porque si no me gusta esta entonces estamos en problema ok entonces usamos la brown pero vamos a usar la brown solamente hasta hasta aquí vamos a hacerla mucho más cortita hasta aquí como que va a ser una palma enana vamos a ver ay no me gusta ok perfecto ahora voy a recoger a limpiar todo el desastre que hice ok voy a empezar sacando aquí porque de verdad me lucí aquí haciendo desastre ok ok ¿dónde más hice uno? oh no hice más oh creí que había hecho más creí que había hecho más desastres ok déjeme secarlo un minutito por favor pero ha no 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 Ok. Y ahora voy a ponerle como unos pequeños detalles para, ¿cómo le digo? Para decorarlo por aquí un poquito. Voy a ponerle, ok, voy a ponerle una chancletita por aquí. Unas chancletas por aquí. Entonces le pongo después otras aquí. Otras aquí. Ok, vamos a ver cómo me sale la chancleta. Las chancletas las voy a hacer rojas. Y, no, que no es. Voy a hacerlas rojas y blancas. Y las otras las hago azul y blancas. Es que ese azul, necesito otro azul. Y va a ser este. Ok, perfecto. Entonces, pongo esta a la roja. Bueno, esta necesita agua. Vamos a ver. Ya casi estamos terminando con esto. Yo creo que, déjame ver. Voy a hacer esta primero. No, quiero empezar con la otra. Déjame ver. Esto me confunde un poquito porque cuando uno tiene que hacer una encima de otra, me gusta pensarlo bien antes de hacerlo. Voy a empezar con un blanco. Ok. Vamos a ver. Pienso con blanco. Ok. 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 No líneas, por favor. No líneas. Ok. Vamos a ver. Ok. Y la hoja aquí también. Ok. Creo que aquí hay aire. Ya. Ok. Ahora la secamos, la decoramos y ya terminamos el cuadro. Algo sencillo, simple y lo lindo que va a quedar. Ok. Aquí para que no haya líneas. Retiro. Ahora tengo que secar. Va, déme un minuto. Ok. 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 No, 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 no. Ahí. Creo. Ok. Esta la voy a hacer azul. Ok. Vamos a ver. Las aguas azules. Y las otras las voy a hacer rojas. Ok. So, creo que terminé. ¿Ven qué lindas quedaron? Entonces, a las rojas, a las azules, las rojas las voy a hacer de estas. Y ya lo que me falta es un detallito más. Después queda esta chancleta y terminé. Ok. Vamos a ver. Ahí. Entonces hacemos la roja. Sencillito el cuadro, bonito, nada más. A veces entre menos hay, menos se pone, mejor queda el cuadro. Eso. Ya terminé. Ahora lo que voy a hacer es el último detalle. Y ya terminé con el cuadro. Ok. Ahora voy a hacerle el último detallito. Para darle más color. Déjenme secarla. Ok. Y aquí. Pegadita la palma. Como aquí. Le voy a poner esto. Ok. Entonces, le vamos a poner estas florecitas aquí. Como las matitas esas chiquitas que salen en la playa. Que a veces uno va y hay pequeñitas con unas florecitas chiquitas. Algo así es lo que le quiero poner. Nada grande, pero le va a dar un poquito de color. Ok. Bien poquito es lo que necesitamos. Solamente voy a hacer. La florecita. O sea, los tallitos. Y la flor se la voy a hacer en el otro color. Ok. Entonces, la flor se la hacemos en este. En este colorcito. Este colorcito peach es bien lindo. Entonces. Bien fácil. Ve que lindo. Bueno. Entonces. Le hacemos una de esas por aquí. Para la. Para poner algo más. No la voy a hacer mucho. Yo solamente le voy a hacer. Medio y dos. O medio y una más y ya. Y aquí otra. Dios mío. Pongo así. No. No se la pongo así aquí también. Pegadita. Y ya. Ya después de esto. Se acabó con ninguna. No se la pongo. Entonces. Y ya. Nada más. Ahora. Voy a ponerle esto para atrás. Voy a secar mis pastas. Ok. Mis pastas. Y le enseño. Lo lindo que quedó. ¿Qué les parece? Si les gusta. Por favor. Denle me gusta. Si. Aprieten el botoncito. Con el dedo para arriba. Suscríbanse a mi canal. Denle a la campanita. Para que no se pierdan. Ninguno de los videos. Y los espero en la próxima. Gracias.